Si ustedes se fijan, la paleta no está nada más en una posición, yo estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque es más fácil mover la paleta y hacer esto, que... y cruzar la pincelada, que estar haciendo así y así. Igual eso pues no le va a salir a la primera, a los que no tienen práctica. Ok, entonces aquí saco... ¿Los blancos son diferentes, maestro? No. ¿Cuál es el de titanio o el de zinc? Casi siempre uso el de titanio. ¿El de titanio? No hay, ¿por qué? Porque el otro es más amarilloso. El de zinc, un poquito más amarilloso. Y el de titanio es más blanco. Bueno, entonces aquí saco los azules. Entonces, estamos repitiendo el azul, el rojo y el blanco, ¿no? Sí. ¿Por qué lo repetimos? Porque el azul de acá me queda muy lejos para sacar acá los fríos claros. El rojo de acá me queda muy lejos para sacar los rosas. Ah, ok. O sea, me ensuciaría el blanco aquí a este lado. A veces que estoy poniendo un solo color y un solo color y un solo color, que es mucha área, a veces lleno la paleta de un solo color, y es válido, pues. Pero cuando no tengo muchas tonalidades que poner. Y aquí no está nada, puso ningún siena, ninguna sombra, ¿verdad? No. Ahorita. Y le voy a explicar por qué. Porque si yo hago esto, encuentro el ocre fácilmente. Sí. Yo aquí ya tengo el ocre, ¿verdad? Entonces no lo necesito. Porque como no es un color cadmio, ni limpio, ni brillante, es un color ya rebuscadito, es fácil de que yo lo encuentre en la paleta. Sí. Y el siena es igual, nada más me muevo un poquito más para adentro, tomando rojo y tomando igual un poco de los fríos, el siena natural me sale fácilmente. ¿También? Sí. Ahí está. Y el tostado, pues, me hago un poquito más para allá y ya quedó. Ah, más rojito, más... Sí. Pero si se fijan, le estoy agarrando amarillo también, ¿no? Estoy agarrando el amarillo y el siena tostado, pues ya. Y si le mete ahí blanco, ¿se hace lechosón? ¿Se hace qué, perdón? Lechoso. Pues ya se ensucia un poquito, ¿no? Que es un tono válido también. Sí. O sea, la palabra sucio no significa que sea un tono que no se debe poner. Sí se puede poner. Sí. Porque es gama de tonos unidades. Y los fríos intensifican los cálidos. Y al revés, si yo pongo muchos fríos y arriba le echo un cálido, va a brincar. Va a vibrar y va a hacer que uno saque al otro. Entonces, si pongo puros tonos brillantes y limpios, se van a pelear uno entre el otro, pero no va a haber un tono que los permanezca y les dé vida. Entonces, aquí tengo mucho amarillo, pero igual yo puedo sacar el naranja por encima y puedo hacerlo un poquito más piel. El color de aquí es completamente limpio. Pero si yo me meto un poquito para acá... Los residuos de color frío que tenga yo por acá, los meto hacia acá y ya saco un color rebuscadito. Igual los azules, si yo quiero un verde vivo, pues también tengo que irme de punta a punta a veces. Aquí tengo... Yo puedo sacar acá un verde. Lo quiero más amarillo y más amarillo. Pero el hecho de que yo esté pasando color por aquí no significa que estoy echando color a esta parte de los cálidos. Si yo limpio el pincel, yo vuelvo con esa parte otra vez. Pero también es una técnica pasar por encima de lo que yo puse abajo. No es igual que yo haga esto cuando esté pintando o que haga esto. Si yo ya puse un color en el lienzo, yo lo puedo teñir. O sea, no es cambiarlo, es teñirlo. Si puse un naranja, vamos a suponer. Y si yo le pongo amarillo arriba, esta es una cosa muy diferente a que yo nada más lo quiera transformar un poquito. Le ponga tantito, amarillito. El secreto está en la pincelada, ¿no? O sea, yo puedo trabajar. Y si apoyo el dedo es más fácil. Apoyando nada más de la pura punta del dedo a tener firmeza. Porque a veces así hay firmeza, pero así no hay firmeza. La mano tiembla y a veces no nos permite tener una línea firme. Bueno. Si entra un contrario ahí, amortigua el tono tan vivo de uno como que lo suaviza o que le da otra variedad. Yo lo que quiero es que sepan que no se puede limitar y que pueden hacer lo que ustedes quieran. Es decir, este color lo puedo hacer y lo puedo hacer. Pero una cosa es no saber hacerlo y otra cosa es que no se puede hacer. Sí. Porque así se puede hacer. Hay cosas que uno va descubriendo poco a poco. Que el maestro no te las puede decir así de repente. ¿Por qué? Porque no se puede explicar fácilmente y tampoco es fácil de entender. Que este en cuanto a copiar algo, ¿no? Si nosotros vamos a inventar, pues podemos utilizar lo que tenemos aquí ya de la manera que nosotros quedamos. Porque ahí es donde entra la interpretación de cada uno, la imaginación y todo eso. Pero si vamos a copiar un retrato o cualquier modelo y queremos lograr las tonalidades, aunque no salgan exactas porque no te van a salir exactas. Tenemos que aprender a mirar, a observar y a retener lo que estamos viendo. Porque si yo estoy con una fotografía, ¿quién trae una fotografía? Es bueno ponerla acá abajo o ponerla acá arriba, ¿no? Pero como ya manché aquí arriba, la pongo acá abajo. Estoy viendo el rostro. Si yo observo el rostro y me vengo para acá y me estoy un rato acá, se me va la imagen. Se me olvida. Entonces ya voy a hacer lo que yo quiera, ya no voy a hacer lo que vi. Entonces lo que tengo que hacer es estar a la misma vez en las dos partes. Tengo tres partes donde yo voy a estar. Mientras el vestidor, la fotografía y la pared. Estoy copiando. Voy a igualar un tono. Entonces, si yo voy a agarrar este tono, vamos a ponerlo. Yo lo veo y me tengo que ir al lugar donde se le relaciona más. Entonces, en este caso es rojizo con negro. Se ve un yo. Rojizo con negro. Quizás tenga un poco de azul. Entonces yo lo voy a encontrar por aquí. Si yo digo yo, este va a ser el tono más o menos que voy a aplicar en el riesgo. Pero, como ustedes, en la mayoría no son tan rápidas para preparar este tono, pues yo les voy a recomendar que hagan una pichelada, ¿ok? Que no se me vayan. Sí. Y que la hora de pintar, pues tampoco me rellenen todo en cuadra, ¿no? Ustedes, dándole conocimiento por color. Sino que sean cuidadosas. ¿Para qué? Para que todo vaya bien, ¿no? Y para que el maestro les sea más fácil, que el maestro no llegue con un trato de la esquina rotina, sino que les pueda transformar un poquito lo que ustedes ya pusieron. Es decir que, buscar el color y con pinceladas pequeñas aplicarlo, ¿no? Casi como si fueran puntitos. Y más si el dibujo es pequeño. Si es grande, pues le damos un poquito más de área a la pinta. Yo lo que les quiero decir es que la paleta tiene infinidad tonalidades. Aquí tengo un tono. Me hago un poquito para allá, tengo otro tono. Me hago más para allá, tengo otro tono. Acá tengo otro. Tengo otro. Todos son muy diferentes. Si yo quiero aclarar una piel, voy a empezar con el oscuro. Y con cualquier tono pueden hacer la gama de tonalidades que quieran. Entonces, yo lo que les quiero decir es que adopten, porque van a batallar, ¿eh? Adopten esta manera. Sí. Porque al paso del tiempo, al año, ¿no? Ya la van a manejar como si nada. Y van a poder hacer muchas cosas que a lo mejor no podían hacer antes de... No, ¿sabes? Bueno, entonces les voy a pedir que se sirvan sus colores cada quien y empiecen a batallar. Sí. Gracias. 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 Gracias.